Chapa tu canchita y suba el volumen porque en este video vamos a hablar del quinto episodio de la serie What If enfocado en Marvel Zombies y fue adelantado por Marvel Studios. Algunos rumores apuntaban a que esto fue debido a una filtración, pero ya sabemos que eso terminó siendo completamente falso. Este episodio gente ha sido espectacular, un gran homenaje a lo que vemos en las clásicas películas de terror, utilizando a Peter Parker como un gran referente de la cultura pop. No quiero entrar en el cliché de que cada semana se diga que este fue el mejor episodio de todos, pero sin dudas este capítulo se sintió más cinematográfico, se sintió toda la experiencia de estar viendo una genuina historia de zombies. Todo comienza con Bruce Banner llegando a la tierra durante los eventos de Infinity War. Él cae en el Santum Santorum pero esta vez no es recibido ni por Strange ni por Wong, pero sí por la capa de levitación. Ella le da uno de los trajes que hay en el lugar, es por eso que Banner no cuenta con la ropa normal, sino con una especie de ropa de entrenamiento de hechiceros por decirlo así. Al salir del santuario piensa que llegó demasiado tarde, y ahí es donde aparecen Ebony Maw y Cool Obsidian, pero son interceptados por Dr. Strange Zombie, Iron Man Zombie y Wong Zombie. Banner siente que está acabado porque los otros dos miembros de la Orden Negra se vuelven muertos vivientes. Además que Hulk no quería salir en ese momento, pero aparece Wasp para acabar con los zombies utilizando hormigas y aparece también Spider-Man para rescatar a Bruce y llevárselo a otro lado. Vimos como Hope logra cortarle la cabeza a Tony Stark. Pero sabiendo que este episodio tuvo un final abierto como todos los episodios anteriores, sabemos que este universo va a continuar. Y en los cómics de Marvel Zombies, Iron Man es partido a la mitad, pero luego vuelve con un torso y piernas cibernéticas anexadas a su cuerpo zombie. Por lo tanto, creo que la cabeza de Tony no termina siendo tragada por una hormiga, ya que en realidad no se vio que la hormiga se lo trague. Y creo que será anexada a una armadura que funcione como cuerpo cibernético para que el zombie Iron Man vuelva en un futuro. Tenemos el origen de este apocalipsis de muertos vivientes y es como ya les había comentado antes. Janet Van Dyne es la responsable de contraer un virus del reino cuántico, lo que la convierte en una zombie. Y cuando Han Pym acude a rescatarla, él es convertido también. Vuelven como vimos en Ant-Man y Wasp, pero ambos ya eran muertos vivientes y atacan a estos héroes siendo Hope la única sobreviviente en ese momento. Y les explicaré a qué me refiero con única sobreviviente en ese momento más adelante. Este virus no viene de Lagos Nigeria como algunas teorías apuntaban ya que en Civil War Crossbones transportaba una especie de arma biológica. La verdad habría tenido bastante sentido que sea eso, pero finalmente optaron por darle una justificación cuántica, algo que igual me pareció genial. Lo que sí debemos tener en cuenta es que estos zombies, al igual que en los cómics de Marvel zombies, tienen cierto grado de inteligencia. Porque los Vengadores manipulan su tecnología, armas o magia, en el caso de Wong y Strange, sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, este estado zombie les da un gran apetito por carne humana. Descompone sus cuerpos, pero mantienen cierto grado de inteligencia. El apocalipsis zombie habría sido la razón por la que el Capitán América, la Viuda Negra y Falcon deciden reincorporarse a los Vengadores. Steve y Tony dejan de lado las rencillas de Civil War para poder contener el fin del mundo. Pero esto finalmente fue en vano. Al ir a San Francisco, Han Pym y la horda de muertos vivientes se enfrentan a ellos, y los terminan devorando para convertirlos en zombies. Aunque la verdad, durante este episodio no vimos a la Black Widow zombie. Y tampoco volvimos a ver a Han Pym y a Janet Van Dyne. Así que ellos pueden ser muertos vivientes que tal vez vuelvan a aparecer en un futuro. Tenemos una divertida escena con Peter Parker dando las reglas para sobrevivir en el apocalipsis zombie. Muy al estilo de la película Zombieland. Por cierto, hace unos días estuvo diciendo que el actor de la voz en inglés del espectacular Hombre Araña Josh Keaton iba a interpretar nuevamente a Peter Parker y esto no es así. Hudson Tames es quien da la voz de Spider-Man en este episodio. En realidad, Josh Keaton sí da la voz de un personaje en este episodio y es el del Capitán América. Por cierto, él dio la voz de Steve Rogers en el episodio de la Capitana Carter. Siguiendo con el tema, Spidey da un video introductorio de cómo sobrevivir al apocalipsis zombie donde tenemos a Happy apareciendo con un polo o playera que pertenecía a la tía May. El cual decía, no estoy soltera, solo me guardo para Thor. Bastante coqueta la tía May. Y aparece también Kurt, haciendo de un zombie para luego ser agarrado por el cuello por el papucho de Bucky, cuando este se estaba duchando. Recordemos que Kurt es el personaje interpretado por David Dasmalchan en las películas de Ant-Man. Spidey estaba mostrando a Bruce Banner el video como parte de orientación para esta resistencia zombie que se ha formado donde tenemos a Okoye y Sharon Carter también como integrantes. La base de esta resistencia está formada por vagones de tren, los cuales están suspendidos en el aire por telaraña de Spidey. Okoye fue a Estados Unidos para ubicar a T'Challa, quien estaba desaparecido desde hace semanas, pero se topó con este brote zombie. Ella explica al equipo en una proyección del brazo del Hulkbuster, que una señal ha llegado acerca de un campamento que dice haber hecho progreso en cuanto a una cura para el estado zombie. Y la señal viene del campamento Lehigh, el cual está ubicado en Nueva Jersey y fue donde entrenó Steve Rogers. El equipo llega a la estación de trenes donde Okoye sugiere que se separen. Envía a Peter, Hope, Bruce y Kurt a hacer funcionar un vagón, mientras que ella, Bucky, Sharon y Happy se quedan a ser guardia y también para asegurar el perímetro. Happy lleva el reloj de Tony de Civil War, el cual se convierte en un guante para disparar rayos. Spider-Man dice que es mala idea porque no deben separarse, ya que es algo obvio. Como toda película de terror siempre sucede algo malo cuando los protagonistas dicen vamos a separarnos. Sobre todo cuando hay zombies involucrados. Falcon y Ojo de Halcón Zombies atacan al grupo con la ayuda de una horda. Todos logran escapar y la capa de levitación salva a Peter justo a tiempo. Pero al vagón de tren llega el Capitán América Zombie quien logra morder a Sharon Carter y la transforma en una de ellos. Bucky pelea contra ambos y logra partir en dos a Rogers y lanzarlo del tren quedándose con el escudo. Una gran referencia a su etapa de los cómics como el Capitán América. donde usaba el escudo y su pistola. El Capitán América creo que volverá porque fue partido en dos. Su cerebro no fue acabado así que este personaje puede volver. En los cómics de Marvel Zombies el Coronel América trasplanta su cerebro de zombie al cuerpo de T'Challa, el cual es el hijo de T'Challa. Para poder continuar con vida o bueno continuar con vida entre comillas. Sharon es derrotada cuando Hope la hace explotar de adentro hacia afuera. Sinceramente este episodio tranquilamente puede llegar a ser clasificación R si son un poquito más explícitos. Ellos están bordeando la clasificación R por así decirlo. Es más espero que Marvel Studios considere hacer una película clasificación R de este universo. Porque muchos vengadores zombies han sobrevivido y tranquilamente pueden volver más adelante. Hope es herida en batalla y eventualmente se volverá un zombie. Al parecer con este virus depende de tu grado de exposición para transformarte. Lo de Happy fue inmediato al igual que Sharon porque fueron directamente mordidos. Con Hope solamente fue un rasguño, lo que le da un poco más de tiempo. Ella siente admiración por Peter y como este siempre es optimista. Y él menciona la muerte de sus seres queridos, incluida la muerte del tío Ben. Es la primera vez que hay una referencia directa al tío Ben por lo que no deben caber dudas de que él existió en el UCM. La verdad creo que Spider-Man es una de las mejores cosas que tuvo este episodio. Este Peter Parker engloba muy bien las características principales de Spider-Man. Y la verdad me encanta que haya mencionado al tío Ben. Y esperemos que Marvel Studios tome el origen de los cómics donde los padres de Peter eran en realidad agentes de S.H.I.E.L.D. Wasp se sacrifica haciéndose gigante para llevar a sus compañeros hasta el campamento Lehigh, donde se dan cuenta que los zombies no ingresan por un motivo que no conocen hasta ese momento. Vision aparece luego que Kurt hablara de Baba Yaga. Por cierto, la voz de todos los personajes las hacen sus respectivos actores a excepción de Spider-Man. Vision sobrevivió por ser un androide pero también porque la gema de la mente emite una frecuencia que para los zombies es repulsiva. Vision experimentó para ver si la exposición directa de la gema podía revertir su condición, transformando a un zombie en una persona normal. Algo que funcionó de cierta manera ya que Scott Lang aparece como una cabeza humana normal. Algo que es una referencia también a Marvel Zombies donde Ojo de Halcón estuvo en un estado similar, pero transformado en zombie. Como les dije antes, del ataque de Hank y Janet solamente sobrevivió Hope en ese momento, porque Scott Lang sí fue convertido en un zombie. Vision lo utilizó para ver si la gema de la mente podía revertir su condición, algo que logró con éxito, pero por alguna razón solamente su cabeza fue revertida. Puede que haya sido lo único que encontró de Ant-Man, o tal vez la respuesta es más siniestra de lo que se espera. La última esperanza para la raza humana es que transmitan la frecuencia de la gema a nivel mundial, pero la tecnología para hacer eso está en Wakanda, así que deciden ir allá ya que sería el último santuario de la tierra libre de zombies, al tener sus escudos alzados. Bucky se dirige a buscar un transporte y aquí viene el giro en la historia digno de una película de zombies, donde el esposo enamorado se niega a perder a su amada, convertida en un muerto viviente, así que la mantiene encerrada y también la mantiene alimentada. Vision había estado llevando sobrevivientes para poder hacer que Wanda se alimente, mientras buscaba la forma para revertir su condición, algo que ya había logrado descubrir solo que los poderes hex de Wanda eran demasiado fuertes y se resistían al tratamiento de la gema. Esto quiere decir que tal vez el cuerpo de Scott Lang si fue revertido en su estado normal, solamente que Vision lo utilizó para alimento de Wanda. Aunque en realidad lo que no me cuadra es que parte de los poderes de Wanda parten de la gema de la mente, eso es algo que ya todos lo sabemos. Si los zombies son repelidos por frecuencia de la gema debido a su energía, Wanda entonces debería ser inmune o bueno, al menos eso es lo que pienso yo. Pero claramente no lo es, así que olvidémonos de eso. Lo que también se descubre es que Pantera Negra sobrevivió al ataque en San Francisco gracias a Vision, pero fue llevado al campamento para ir alimentando a Wanda de poco en poco, comenzando por su pierna derecha, algo similar a los cómics donde Han Pym utilizó a T'Challa para alimentarse de él poco a poco. Entonces, luego de la caída del primer equipo de vengadores, tal vez Strange, Wong, Vision y Wanda, fueron un segundo equipo de contención enviado a San Francisco, donde Wanda se transforma y Beast busca sobrevivientes para alimentarla. La verdad que esto fue un giro que no me esperaba y me llevo plena satisfacción porque se siente como el de una genuina película de terror. Por cierto, fue el mismo Chadwick Boseman quien dio la voz para su personaje en esta historia. Así que tenemos aún más oportunidades para poder escucharlo, por lo que les recomiendo ver el episodio también en inglés. Y los próximos que vengan donde esté T'Challa. Vision no puede eliminar a Wanda debido al amor que siente por ella, pero no tuvo reparo en llevar gente inocente para que ella se los coma, por lo que Vision está bien jodido. Wanda es liberada y todos huyen del lugar. La capa de levitación se une a Scott para que pueda escapar y este lanza cada chiste que de verdad fueron bastante divertidos. Okoye muere a manos de Wanda y Vision se sacrifica quitándose la gema de la frente. Sabe que debe reparar el daño que hizo pero no puede dejar a su amada. Por lo tanto, opta por sacarse de la ecuación y dejar la gema inactiva para que los vengadores se la puedan llevar, lo que termina generando que los zombies ingresen al campamento. Antes de irse en el quadjet, Bucky es arrojado por fuera del perímetro y Bruce logra sacar a Hulk para hacer que sus compañeros logren escapar. Él como Hulk es invulnerable a las mordidas de los zombies por lo que creo que en un futuro veremos que Bucky sobrevive junto a Hulk en alguna parte de Nueva York. Incluso creo que hasta Vision podría revivir como zombie con la ayuda de los poderes de Wanda en su estado de muerta viviente. Recuerden que la magia de Wanda es magia del caos y también tiene que ver con las probabilidades. A eso se le llaman sus poderes Hex. Las posibilidades para que Vision se vuelva un zombie podrían ser extremadamente mínimas, pero los poderes de Wanda podrían hacer que esas posibilidades mínimas ocurran, haciendo que Beast vuelve en un futuro para convertirlo en su esposo zombie. Sería como que una versión bastante retorcida de WandaVision. Ojalá en una continuación de la historia Bucky porte un uniforme como el nuevo Capitán América de esa realidad. Scott, la capa, Spider-Man y Pantera Negra se dirigen a Wakanda, pasando por una gigantesca Wasp convertida en un zombie, algo obvio que iba a suceder y que creo yo es una referencia al Giant Man de Marvel Zombies. El equipo está por llegar al país africano donde los espera un Thanos convertido en muerto viviente con las gemas del infinito de las cuales solamente le falta la gema de la mente, la cual ellos personalmente le están llevando. Si Thanos zombie consigue esto, todo el universo se convertirá en muertos vivientes y no habrá ningún tipo de sobreviviente. Es posible que Thanos haya sido convertido en zombie por la Orden Negra al buscar recolectar la gema del tiempo en la tierra. Tengamos en cuenta que Thanos si llega a atacar la nave Asgardiana de Thor donde ya tenía la gema de poder y ahí obtiene la gema del espacio. La gema de la realidad la obtiene con el coleccionista y la gema del alma la obtiene cuando sacrifica a Gamora, por lo que las restantes serían la del tiempo y la de la mente. Así que su primera parada es la gema del tiempo y envía a parte de la Orden Negra los cuales terminan siendo devorados por los zombies y convertidos. Pero tal vez luego de esto envía a Corvus y a Proxima y ellos se vuelven zombies y lo terminan infectando. Los guardianes de la galaxia siguen en el espacio junto a Thor. Así que en un futuro episodio pueden reunirlos con Pantera Negra, Scott y Spider-Man para poder revertir las cosas con el guantelete del infinito. Este episodio me ha generado un entusiasmo tremendo por ver que en Multiverso de Locura Strange visite esta realidad zombie. Al menos una breve visita y luego salir de ahí. Sería genial que Marvel Studios apueste por un proyecto de película o serie en este universo de muertos vivientes. Definitivamente sería algo que me gustaría ver en un futuro. ¿Qué opinas acerca de este episodio? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías en los comentarios. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.